Nuevo avance de la captura de Donald Trump Mis amigos, John Kirby no está al tanto de ninguna amenaza violenta relacionada con el llamado de protesta de Trump. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo el domingo que no hay indicios de que la Casa Blanca se esté preparando para protestas violentas de los partidarios de Donald Trump después de que el expresidente dijera que espera ser arrestado esta semana. Trump convocó protestas en una publicación en las redes sociales el sábado, alegando que las filtraciones ilegales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan no han llevado a creer que lo arrestarán. Kirby abordó la situación durante una aparición en Fox News Sunday, diciendo que no estaba al tanto de ningún posible acto de violencia relacionado con el llamado a protestas del expresidente. Siempre estamos monitoreando la situación aquí lo mejor que podemos, dijo Kirby. Y obviamente no queremos que ninguna actividad se vuelva violenta, ciertamente nada en la medida en que lo vimos el 6 de enero, pero estamos observando esto. Lo observaremos, por supuesto, de cerca. Queremos ver si hay protestas de cualquier tipo sobre cualquier tema o, francamente, y mucho menos esto, que sean pacíficas, agregó. Cuando se le preguntó si estaba preocupado por la seguridad, Kirby respondió, no tengo conocimiento de ningún indicio de que nos estemos preparando para ese tipo de actividad, específicamente, con respecto a esos comentarios. Pero obviamente, trabajamos de la mano con los locales y autoridades estatales de todo el país, y continuaremos observando esto lo mejor que podamos. También queremos que se enteren de esto mis patriotas. Pues resúl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!